Las protestas sociales de abril del año 2018 generaron que las 38 instituciones de microfinanzas reguladas por la CONAMI redujeran en un 26% su cartera crediticia durante los meses de junio, julio y agosto, lo que generó mora en los pagos y cambios de políticas para la otorgación de nuevos créditos en Nicaragua. Sobre las principales cuentas que conforman el activo, el 72% lo representa la cartera de microfinanzas, la cartera que tienen de sus créditos. Eso es lo que representa y un decrecimiento per se de la cartera del 26% en relación al 2017. En los otros activos un crecimiento del 18%, hubo tipo normalidades que variaron en relación al año anterior, del 2%, los bienes adjudicados que presentaron un decrecimiento y los bienes de uso que representan el 2% tuvieron una disminución del 11%. Según la diputada Azucena Castillo, de no haber voluntad política para solucionar el conflicto interno generado desde mediados de abril, las microfinancieras y la banca nacional podrían cerrar este año con los mismos escenarios de falta de colocación de créditos, afectando la productividad de la nación. Y ese comportamiento ha sido el resultado de una crisis sociopolítica y la vez a donde se concentra en los meses más agudos. El diálogo era una solución para que estos temas se fueran mejorando, dado que el destacamiento del diálogo y las perspectivas de crecimiento en el país, es esperar que las fuentes de financiamiento tomen sus precauciones y toman sus precauciones porque tienen que responder y buscar tácticas y estratégicas para conservar su liquidez porque un banco o una financiera sin liquidez se quiebra. Entonces, lo mejor ante la incertidumbre que hay y de que se repita un decrecimiento por segundo año y con mayores consistencias después de una recesión, pues sí se podría esperar que el crédito va a escasear más en este país. En este informe se resalta la calidad de la cartera crediticia que se vio afectada, cerrando con el 17.5% de mora mayor a 30 días, lo que representó un crecimiento del 6% con respecto al mismo periodo del año 2017. Jimmy Romero, VozTV.